Buenas tardes, está llegando a Luis Agustín en este momento. Walter. ¿Cómo está Walter? ¿Cómo está Pablito? ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Muy lindo Che, por lo menos, bueno, logramos el objetivo que queríamos conseguir el campeonato argentino y salir ganando, que era lo más importante. No solo lograr, es decir, hemos logrado un campeonato argentino por lograrlo, sino ganar, ganarlo punta a punta, que fue espectacular la carrera que hizo. Se demostró, se vio que se podía. Lo mismo fue el gran premio nacional, lamentablemente, por descarte no pudo ser campeón argentino, pero lo importante es que las dos carreras se terminaron ganando, que eso es demostrar que uno está para pelear palmo a palmo a los mejores pilotos del país. Bueno, felicitaciones. No, gracias Pablo, un gusto. Y estos son amigos tuyos, Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que muy contento de llegar así de vuelta a casa y muy contento, ¿no? Porque la verdad, tener un muy buen título, un argentino y sudamericano en el Jali Cross, en la máxima categoría, un subcampeonato en el Jali Argentino, creo que muy contento por lo que realizó este año, ha sido muy duro, pero bueno, creo que esto te da muchas ganas de seguir y ir para adelante, ¿no? Comenzaste el año ganando y terminaste el año ganando, digamos, un balance más que perfecto. ¡Auto, buenos años, cabrón! Sí, la verdad es que... ¡Auto, buenos años, cabrón! Muy contento y bueno, creo que está bueno todo esto en el apoyo de la gente, ¿no? Eso es fundamental. A seguir disfrutando, ¿eh? A seguir disfrutando y a pensar en el año que viene. Bueno, yo a gusto a Dostiri, a recibir su gente. Vamos aquí en la entrada de la ciudad, en la zona de la circunvalación. Están todos, ¿eh? Venga, comenzará la caravana en minutos nada más. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!